algunas experiencias educativas del abordaje en cuestiones socio científicas en la clase de ciencias naturales parte 2 en la parte 1 de este vídeo presentamos algunas actividades de aula que replican situaciones socioculturales para orientar a los maestros en el análisis de cuestiones socio científicas con sus estudiantes en esta ocasión veremos algunos aportes educativos que propician el desarrollo de habilidades discursivas y de pensamiento crítico dado que conllevan a la construcción social de conocimiento porque los estudiantes investigan y analizan información para seleccionar las ideas más relevantes dialogan argumentos llegan a consensos es decir se promueve el aprendizaje colaborativo y cooperativo asimismo los estudiantes utilizan sus conocimientos y saberes para argumentar y sustentar sus puntos de vista en una controversia socio científica de corte crítico una de las consecuencias más importantes es la posibilidad de llevar a cabo acciones civilistas como es la adopción los estudiantes de decisiones responsables e informadas algunas acciones civilistas pueden ser por ejemplo como las realizadas por un grupo de estudiantes de una institución educativa del municipio de abejorral ellos informaron a la ciudadanía sobre el uso responsable de los agroquímicos mediante programas en la emisora municipal y entregando los boletines creados para este fin esta acción civilista es un ejemplo de la coherencia entre lo que se piensa se dice y se hace lo cual estimula el valor fundamental de la discusión pública racional y promueve relaciones más fluidas e incluyentes entre los ciudadanos de diferentes áreas rurales en consecuencia el abordaje de cuestiones socio científicas contribuye no solo a la formación científica de los estudiantes sino también a formarlos como ciudadanos responsables e informados para que actúen en la resolución de problemáticas que afectan el bienestar social de su comunidad y contribuyen a visualizar y llevar a cabo iniciativas para la construcción de espacios de paz territorial como lo demanda el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de dos mil dieciséis antioquia piensa en grande y y y y y y y y